Cuando desánimo entro a mi vida, me siento desmayada Camo al cielo hoy, preguntando dónde estás Me siento solo en esta batalla, no traigo prensas para continuar Eres un año de adiós, quiero sentir tu mano brava Socorrime, necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo ver de paz Pero yo sé, tú me sostendrás Socorrime, necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo ver de paz Pero yo sé, tú me sostendrás Siento tu Espíritu Santo que hoy me está acariciando Siento tu Espíritu Santo que hoy, que hoy me está alimentando Siento tu Espíritu Santo que hoy, que hoy me está alimentando Socorrime, necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo ver de paz Pero yo sé, tú me sostendrás Socorrime, necesito de tu paz Siento tu Espíritu Santo que hoy, que hoy me está alimentando Siento tu Espíritu Santo que hoy, que hoy me está alimentando Socorrime, necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo ver de paz Pero yo sé, tú me sostendrás